La red social de mensajería instantánea más usada es WhatsApp y ahora todos los padres le dan a sus hijos un teléfono celular e instalan WhatsApp obviamente en donde pueden chatear con cualquier persona de cualquier lado del mundo y realmente hay que tener mucho cuidado porque en internet hay mucho peligro por eso el día de hoy les traigo una herramienta de control parental la cual les va a permitir tener un control sobre las veces que se conecta tu hijo a WhatsApp también puede ver el estado en línea y también podemos ver la hora de la última vez entonces con esta herramienta tendrás todo un informe de manera detallada y para los que se preguntan el nombre de esta herramienta es un servicio de Money Master en la descripción y comentario fijado les dejaré el enlace por si desean probar este servicio que es realmente muy bueno pero porque sé que ustedes quieren ver ese servicio en funcionamiento vamos a colocarlo de una vez a prueba entonces ahora nos vamos a dirigir a la página oficial de Money Master y en la parte superior derecha vamos a iniciar sesión si no tienen una cuenta la crean fácilmente y ahí le dirá los pasos para crearla y listo esta herramienta de Money Master tiene diferentes servicios si nos vamos al apartado de productos vamos a elegir el que deseamos en este caso el de ver el estado de línea de WhatsApp como pueden ver es un producto nuevo que está brindando la página de Money Master como ven acá podemos ver las funciones que nos brinda esta herramienta las cuales son bastantes funciones y son bastante útiles algunas de ellas serían seguimiento del estado línea y fuera de línea en tiempo real también vamos a poder recibir notificaciones por medio del correo electrónico y también vamos a tener diferentes apartados para así tener todo de una manera detallada entre otras funciones que nos brinda esta herramienta ahora podemos ver un demo de cómo funciona esta herramienta como ven podemos ver las personas que están en línea de color verde y hay diferentes apartados en la parte derecha todo a un estilo de informe en donde vamos a ver cuántas veces se conecta y desconecta nuestro hijo y también vamos a poder ver cuántas veces a la semana y cuántas horas vamos a ponerlo a prueba de una vez para que vean cómo funciona este servicio nos vamos a ir a mis productos y vamos a darle en empezar y como ven dice que tenemos que añadir el número de teléfono el cual queremos ver la conexión de última vez en este caso sería nuestro hijo o hija entonces le damos añadir número y van a ver dos formas de añadir el número el primero que sería mediante el código QR es solo escanear así tal cual como whatsapp web y saldrá la lista de nuestros contactos y vamos a añadir el número de nuestro hijo o si tenemos varios hijos podemos añadir varios números eso no hay ningún problema la otra forma es un código QR en donde anotamos el código postal de nuestro país y anotamos el número de teléfono de manera manual y nos daría el mismo resultado de esta manera ya vamos a tener un control parental de nuestro hijo vamos a poder visualizar a la hora que se conecta y desconecta el estado en línea y hora de última vez vamos a tener un informe de manera detallada e incluso podemos activar la función de que si queremos que nos notifique a nuestro correo electrónico cuando se conecta en la parte derecha también vamos a tener un informe bastante detallado en donde vamos a poder ver los días de la semana cuántas horas se conectó a la semana y a qué horas se conectó y se desconectó de manera específica en sí vamos a tener un control parental bastante bueno en conclusión esta herramienta de Money Master es demasiado útil como se dieron de cuenta por ejemplo si quieres saber si tu hijo se conecta en la madrugada a chatear por whatsapp pues con esta plataforma lo vas a poder lograr y así tener un mejor control comenta qué te parece esta herramienta de Money Master personalmente me parece genial recuerda que en la descripción y comentario fijado les dejo los enlaces correspondientes también por acá en pantalla les estará apareciendo una etiqueta de otro servicio de Money Master súper bueno de un control parental mucho más completo también para whatsapp y que también les va a servir de mucha ayuda si les gusta cuidar bastante la privacidad de tus hijos deja tu like si te gustó este video no olvides suscribirte en el botón rojo y nos vemos en otra ocasión familia Analista Tech chao chao